Centenares de indígenas procedentes de tres continentes irrumpieron hoy en la río Más 20 para encender un fuego sagrado y dar inicio a 10 días de actividades paralelas a la conferencia de la ONU sobre desarrollo sostenible. Cuatro indios encendieron el fuego al atardecer en una aldea llamada Carioca, ubicada en un claro del bosque en la falda de una sierra, con palos y paja y ante decenas de asistentes que tocaban música con maracas y con flautas. El fuego sagrado significa el espíritu de Jaú, Dios, que está en cada persona y supone un mensaje de amor, de unidad y de hermandad. El líder nativo brasileño Marcos Terena explicó a periodistas que el objetivo del encuentro es presentar a los gobernantes que van a participar en la río Más 20 su visión para la erradicación de la pobreza en el mundo y para proteger el medio ambiente. Los participantes fumaron una pipa de la paz, cantaron varios signos dedicados a la madre tierra y a la unión de los pueblos y uno de los participantes lloró junto al fuego sagrado para honrar a los indígenas que murieron a manos del hombre blanco. Hasta hoy habían desembarcado en río 350 indios, en su mayoría brasileños, a la espera que en los próximos días llegue el grueso de la delegación de 1.200 indígenas de otros países de América, África y Asia. Hasta el próximo día 22 los indios van a organizar una serie de debates, asambleas y talleres para abordar sus principales problemas. ¡Caramba!